Bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un vídeo que se denomina no se conecta a internet el grabador. El escenario es el siguiente de la vida real, muchas veces los clientes me llaman y me dicen ingeniero no puedo ver por las cámaras a través del celular, no puedo verlo con el Smart PC, recordemos que vamos a analizarlo de la marca Dawa. ¿Qué es lo que yo les comento? Yo les digo verifique que el grabador esté a internet, ¿por qué? Porque si no está el grabador internet no vas a tener en este caso poder ver las cámaras. Es como en el celular que quiero navegar, quiero ver el WhatsApp y no estoy conectado a internet, no tengo datos y tampoco no tengo wifi, entonces no vas a poder salir al internet. Esto se ocasiona muchas veces cuando el cable se lo desconecta, el cable de red, recordemos que el cable de red va desde el grabador hasta el router, entonces se desconecta el cable, se rompe el cable, no va a haber conectividad. ¿Cómo yo verifico que es conectividad? Porque se enciende normalmente en los grabadores Dawa de gama media, tiene unos focos que se enciende, el amarillo y el verde, y en el router también se enciende y tiene conectividad. Entonces, como yo verifico, yo estando en el firmware del grabador serie X de la marca Dawa, me voy en red, también lo mismo lo puedo hacer con la Dawa en lo que es el color azul. Estando en red, me voy a la última opción donde dice P2P. Y aquí me va a decirme el estado y enable. Por ejemplo, cambié de proveedor de internet, cambié de proveedor y pretenía el internet A, vino el proveedor de internet B, y que es lo que es que muchas veces me pasa, que los proveedor B no le conectaron el cable, entonces no tiene salida de internet. Segundo, como es un nuevo ruteador, viene con otro segmento de red, viene otras direcciones IP, entonces tienes que tener activado, enable, activado DHCP. DHCP tienes que tener de activado y el estado, en este caso me sale offline. Cuando me dice offline, me dice fuera de línea, que no está conectado al internet. Aquí tengo la opción offline. Para que esté conectado al internet, principalmente tengo que ver dos variables. Uno, que esté pasado el cable desde el router hasta el DVR, se encienden los focos. Hay router DAWA, que son los Cooper de gama baja, que no tiene focos. Y tienes que verlo en el firmware del grabador, activa lo mejor DHCP, para que coja un IP dado del router y que te diga online o en línea. Bueno, espero que les haya gustado. Saludos.